¿Qué pasa Puntal? Hoy te voy a hablar de la posición correcta de las manetas en nuestra bicicleta de enduro, descenso o incluso... Este tema es bastante importante porque va a afectar no sólo a lo que nos vamos a cansar sobre la bicicleta Sino que también va a afectar a nuestra postura encima de la bici y a cómo vamos a conducir E incluso puede que nos des un poquito más de seguridad a la hora de pasar zonas muy técnicas y evitar salir por delante de la bici Ha habido dos corrientes bastante diferenciadas en la forma de llevar las manetas en el manillar de la bici Los corredores de enduro europeos se puede decir que suelen llevar las manetas más rectas de lo normal Y esto se supone que lo hacen para ganar una posición más retrasada de la bicicleta y tener un poquito más de estabilidad A la hora de afrontar trialeras más complicadas o incluso en las zonas rápidas al final vamos a conseguir colocar el punto de gravedad más atrás Después a lo mejor los corredores americanos y australianos y de Nueva Zelanda pues sí que son más de poner las manetas un poquito más hacia abajo Intentando que quede alineada completamente con el brazo y la mano Es decir que nuestra mano en ningún momento quede ni con las muñecas hacia abajo ni con las muñecas dobladas hacia arriba por estar muy planas El consejo primero sería bajo mi experiencia esto siempre es una opinión pero bueno que llevo muchísimos años haciendo descenso y enduro Y a mí es lo que mejor me ha ido para no cansarme y digamos que me he acostumbrado a ese centro de gravedad Voy a montar en la bici para poder explicarte bien Bueno en primer lugar tener en cuenta que la posición la debemos estudiar no cuando estamos sentados en la bicicleta Sino realmente cuando estamos en la posición de descenso en este caso en una bici de enduro Pues es verdad que vamos a pedalear también hacia arriba pero donde nos importa realmente la posición de las manetas es durante las bajadas Esta sería la posición de bajada aquí como puedes ver tendría las manetas un poquito más arriba de lo que sería la línea completamente recta de mi brazo Esto porque es porque en estos momentos yo estoy en una superficie plana y cuando estoy bajando realmente mi cuerpo no está así Mi cuerpo está así porque estoy llevando para atrás mi centro de gravedad de manera que me permita absorber mejor los baches con los brazos Y por lo tanto cansarme menos si yo tuviese las manetas más arriba pongan ustedes que así completamente planas A la hora de absorber con los brazos estaría también sufriendo bastante de antebrazos porque las muñecas estarían haciendo un ángulo que no es nada deseable Por lo tanto tenemos que ir en la posición de bajada con las muñecas completamente rectas ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras más arriba pongamos nosotros las manetas también podemos nosotros colocarnos más atrás Es decir imaginemos que la llevasse completamente plana pues entonces la posición natural de la bicicleta sería así Tú tienes que ir probando la posición en la cual tu bicicleta te permite ir de manera segura sin peligro a salir de boca Y esta posición será diferente en cada una de las bicicletas por ejemplo esta Gona Proces que es una 29 y que es una talla L es más larga entre ejes Por lo tanto me permite a mí ir un poquito más delante de tal manera que pueda mover la bicicleta con más facilidad en las curvas cerradas Sin embargo si tú tienes una bicicleta que a lo mejor es más all mountain o a lo mejor no tiene tanto ángulo no es tan bajadora Y es más corta también por lo tanto tendrá tendencia a tirarte de boca con dificultades complicadas Pues te puede llegar a ser más lógico subir un punto más las manetas para que te den más seguridad en tu posición más retrasada Por supuesto lo peor que puede pasar siempre es que tengamos las manetas demasiado para adelante Esto por ejemplo lo notarás si la suspensión delantera está muy comprimida y tienes la sensación en cada una de las curvas cerradas que haces De que vas a salir de boca incluso cuando tenemos la suspensión bien regulada Te asombrarás cuando notas esto la diferencia que hay subiendo tan solo un poco las manetas Porque tu cuerpo se va a posicionar de manera automática para sentirse cómodo con respecto a las manetas Por lo tanto el truco sería si tú notas que está demasiado encima del eje de la rueda delantera Y tienes miedo a salir de boca en cualquier lugar Prueba a levantar un poquito las manetas siempre sin pasarse de que puedas ir completamente cómodo en las bajadas Y con el brazo completamente recto con respecto a la posición de las manetas Esto ya te he enseñado como percibir que las manetas ya están muy bajas y como retrasarlas Y finalmente te voy a decir los beneficios que tiene que tengamos las manetas correctamente colocadas Y es que en primer lugar que nos cansemos menos Esto lo vamos a notar en bajadas sobre todo largas donde ya nos empezamos a cansar de los brazos Pues quizás es ideal hacer las pruebas en una sola bajada para ver lo que está afectando esas modificaciones a tu forma de conducir Es decir, de nada nos vale ponernos a hacer cambios en distintas bajadas durante una ruta Porque no vamos a poder reconocer exactamente las mejoras o empeoramientos que ha tenido ese cambio Espero que te haya sido útil este vídeo También tenemos un post hablando sobre este tema particularmente en chelaglo.com No olvides seguirnos en instagram Arroba chelaglo Y también suscribirte en este canal de youtube Y compartirlo con tu colega que siempre está saliendo de boca y no sabe por qué Así que nada más puntadas Nos vemos en el próximo vídeo